La falta de respeto por las normas de tránsito y los peatones es pan de cada día en Lima. Nuestra mini reportera Sonalí Chandubí nos trae una denuncia de cómo motocicletas están invadiendo los puentes peatonales, poniendo en grave riesgo a los vecinos de Santa Anita. McDonald's, me encanta. Hola amigos de Latina, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buen día, tarde o noche. El día de hoy les habla Sonalí Chandubí, una vecina de Santa Anita. Les hablaré sobre una noticia que está pasando en uno de los puentes peatonales de Santa Anita, el puente Vallejo. Este puente está situado entre el puente Nocheto y el puente Perales. Este puente está siendo utilizado por las motos lineales que suben encima de este puente para pasar hacia la vía de habitamiento o hacia las vías principales. Como verán amigos televidentes, en sus pantallas podemos observar cómo estos motociclistas usan las rampas de este puente peatonal para trasladarse a otras vías. Pero, ¿con qué finalidad? Para ahorrarse gasolina, para llegar más rápido a su destino. Bueno, motociclistas y deliveries usan este puente a diario sin pensar que ponen la vida del peatón en riesgo. Por eso hemos hablado con algunos vecinos de Santa Anita para que nos den su opinión sobre este caso. Escuchemos, por favor. Bueno, ante todo saludo a sus televidentes para poder decir que acá hay una serie de problemas efectivamente. Por cuanto por aquí en cualquier hora cruzan, por ejemplo, motos, ¿no? Que en cuanto el puente es peatonal y no lo es para ese servicio. Entonces se requiere pues de participación de las autoridades correspondientes para poder controlar esos casos, ¿no? Las personas que suben acá con las motos, ustedes saben que últimamente hay mucha delincuencia. Y a veces cuando toman esa ruta, uno está pendiente y de repente te van a asaltar. Y aparte, esta infraestructura no está capacitada para que pueda subir una moto. Muchos vecinos de Santa Anita se están quejando sobre esta noticia que está pasando en el puente peatonal. Le pedimos a las autoridades que hagan su trabajo. No esperemos que algo pase en este puente para recién tomar medidas en el caso. Conmigo será esta otra noticia. Cuídense.